Los programas de bienestar en su conjunto surgieron en el sector educativo porque miles de niñas, niños y jóvenes, miles de mexicanos tienen que luchar en una situación de pobreza y marginación para lograr estudiar. Los programas de educación están ya dentro de algo que garantiza la Constitución, que es el derecho a la educación. A partir de las reformas que propuso el presidente en mayo pasado, debemos asegurar que ese derecho se haga realidad. Por ello, estos programas cumplen con un nuevo principio constitucional y es que la educación sea inclusiva. Por una parte, una de las principales razones, como vimos, de abandono escolar es que muchos jóvenes dejan de ir a la escuela por razones económicas y las becas son los que alivian este problema. Se busca proporcionar educación a toda la población con base en dos grandes pilares que son los que los que nos mueven. Por una parte, la equidad y tanto becas para el bienestar como la escuela es nuestra están dentro del esfuerzo de equidad. Y por otra, la excelencia, porque queremos una educación de calidad para todas nuestras niñas y niños. Como comentábamos la vez pasada, y aquí les traigo una ilustración, la diferencia entre equidad e igualdad es que cuando el criterio es la igualdad a todos se les da lo mismo, ahí lo pueden ver en ese dibujo, mientras que cuando el criterio es de equidad se da más a quien más lo requiere. Y si queremos hablar de equidad, entonces debemos dirigir el esfuerzo del gobierno a la población que se encuentra en situación de pobreza, extrema pobreza o en condiciones de vulnerabilidad. Queremos enriquecer los aprendizajes y logros educativos y que quienes más lo necesiten se den cuenta que viven en un país que se preocupa por ellos y que no están solos.